He pretendido olvidarte con el correr de los años y suspendido en el tiempo quedó el sabor de tus labios fue un amor interrumpido pero vives en mi mente porque en mis sueños te miro y siento que estás presente como olvidarte y no recordarte si hay un lugar en mí que no envejece tú vivirás en él siempre indeleble como el más bello y sutil de mis recuerdos como olvidarte y no, y no recordarte si hay un lugar en mí que no envejece tú vivirás en él siempre indeleble como el más bello y sutil de mis recuerdos como el más bello y sutil de mis recuerdos como el más bello y sutil de mis recuerdos todo quedó en el pasado y así seguirá por siempre estarás allí latente con un recuerdo sagrado no quisiera perturbarte cantándote mi canción pero es que mi corazón nunca ha dejado de amarte como olvidarte y no recordarte si hay un lugar en mí que no envejece tú vivirás en él siempre indeleble como el más bello y sutil de mis recuerdos como olvidarte y no, y no recordarte si hay un lugar en mí que no envejece tú vivirás en él siempre indeleble como el más bello y sutil de mis recuerdos como el más bello y sutil de mis recuerdos